Estoy una semana afuera, quiero hablar. Sí, mi amor, dele. Se nota. Se nota. Sí, me deja de hablar. Entonces, amiga mía y amigo mío, le quiero decir que a esta chiquilla le está yendo bien y si le pega el palo al gato y se lo pega en México, la va a pegar de una, ¿eh? Porque viene el rebase. Viene el rebase, ta, 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 para abajo. Por lo tanto, yo me alegro, mira, me alegro infinitamente de que ella, yo sé que para ella debe ser, está pagando un costo altísimo, el dejar un crío en Chile, chiquitito, sobre todo, si a uno le cuesta dejar a sus cabros que son grandes. Imagínate cuándo es una guagua todavía. ¿Tú viste a los otros participantes, Pati? Sí, claro. ¿Cómo poder comparar y decir que efectivamente ella se desmarca? No, no, no. Hay un mexicano que dicen que canta muy bien, cosa que es mexicano y ahí es el problema. O sea, la gente tiene un gran cariño por ella, indiscutiblemente. Rafa dice una frase hoy día, es difícil el que gane. Yo la frase no sé si la podría ocupar igual. Yo creo que los mexicanos tienen algo que nosotros no tenemos. Ay, qué rico eso. Los mexicanos tienen algo que se llama el cariño por lo de ellos, la protección por lo de ellos, nacionalismo 100%, primero ellos, segundo, cuarto ellos. Me alegro, igual que los argentinos, igual que los peruanos. Nosotros no, nosotros de afuera primero, segundo de afuera, tercero de afuera, y si nos queda un cachito, los de adentro. Bueno, este niño tiene, indiscutiblemente, mexicano, canta muy bien, y tiene una gran, una gran masa que está a favor de él, pero ella ha logrado lo que no ha logrado nadie. O sea, ha logrado meterse un poco en el mercado. Pero muchísimo, muchísimo. Oye, ¿cómo está el Rafa animal? Oye, y al Rafa, seguro, esto no estaba pausqueado. Esto no estaba pausqueado. Ya veo al Rafa animar esta cuestión que yo ya lo había visto. Y de repente se hace un programa especial, un programa especial a una hora, y de repente veo que hacer un programa, algo con la religión, con la cosa católica, con una virgen, con algo así que no alcancé a cachar mucho. Bueno, y en muchas veces, claro, resultado que el que anima este evento masivo, porque es una cosa gigantica, con una mujer estupenda, una mujer muy buena moza, la animadora. Una rudia. No, no era la rudia que anima, es una morina muy buena moza. Es otra. Y eso era una cuestión de iglesia. Ah, ya. Y dice ella, bueno, yo estoy con Rafael Adaneda, que se llama bla, 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 y empiezan a animar este evento y dije, pero mira tú, muchachos. Yo en San Diego, mirando este programa latino. ¿Y habla como neutro o habla como neutro? Neutro. Neutro, neutro, neutro. Muy bien. No tiene acento chileno ni tiene acento mexicano. O sea, neutro. Imagínate que animó algo para el Bicentenario de ellos. Imagínate que animó algo para el Bicentenario de ellos, que nosotros no hubiéramos imaginado que iba a ser algo así. Animó un programa especial para el Bicentenario mexicano. Sí, lo que pasa es que la gente que no puede ver el programa, porque no se ve en Chile, si se ve por internet, te ve azteca, si puede explicar si es la única extranjera, dice Carolina, y si puede explicar de qué se trata el programa para que llegue a la final, dice Manuel. Es un real. Como rojo. Como rojo. No sé, no te podría decir si hay más extranjeros, porque lo que yo... Sí, había, yo te puedo aclarar, había 42 personas, 42 chiquillos que participaban, ninguno, ¿por qué se diferenció tanto Carolina? es porque ella tiene una carrera de cantante. También los chiquillos van a participar. ¿En qué? ¿Ella era profesional? Como entendía, a diferencia de la Carolina, que ella tenía un disco, que ella había cantado... Los otros integrantes eran como principiante a cantar. Entonces cuando ella pasaba en el escenario... Se notaba la experiencia. Se notaba la experiencia y lo que decía la que va a venir al cantar... Sí, la Yuri. La Yuri decía que a ella le sorprendía mucho la puesta en escena y como ella se expresaba en el escenario. Puede ganar, pero está hablando la pati que es igual. Ahora, aunque no gane, porque tú lo que pasó con la famosa Susan Boy, ella no ganó el concurso. Pero fue muy popular. Pero fue muy popular y muy querida por la gente, por lo tanto sacó una carrera después. Eso puede pasar. Entonces me pregunta eso. Eso puede pasar, Javi. ¿Puede pasar eso con Carolina? Que en el fondo, aunque no gane, la pasá por ese rally y con el todo cariño de la gente... Te digo una cosa. La asegura un disco. Te digo una cosa. Que gane, me importa un soberano, pero no me cabe la menor duda. Porque lo que esta niñita ha logrado en este tiempo... No lo ha logrado nadie. Es meterse en el público. Claro, es meterse en el público mexicano. O sea, si se sacara un disco allá, le iría bien. ¿Pero tú crees para ti que ella se va a quedar viviendo allá o hay opción de que ella después termine esto y vuelva? Esa era su suerte. Porque además está su hija acá. Pero escúchame lo que te voy a decir. Si ella quiere hacer una carrera internacional, que no le dé chilitis, porque tú sabes que es una enfermedad que se llama chilitis aguditis... Que le da a los futbolistas mucho. Que a ti te vino. Y que tengo que reconocer que a esta, a esta que tú ves aquí, ¿Qué parece tan galante? ¿Qué qué? Tan atenta y arrogante, mi amor. A esta que no solo es una cara bonita, sino que mucho más que eso. ¿Y no es un cuerpo perfecto? No tenemos claro. Quiero decirle que me dieron la enfermedad... El chilitis. ...y me comió el intestino... No se nota. ...y empieza... Yo lo veo. Lo veo. Yo lo veo bien el chavito. ¿Por qué siempre la molestan con eso? ¿Viste? Que está en un proceso que tiene que adelgazar. Sí, está súper bien encaminada. Gracias, papi. ¿Y no se vale a un par? ¿Por qué? Eso no se dice. Pero si ella me reconoce. Pero yo me llamé al tema. Estábamos hablando de la chilitis. Que mucha gente aquí tuvo... A ti te pasó. Gracias, Marcelo. Gracias por poner el orden y que hayas llevado a poner el orden porque este señor... No sé qué hace aquí. ¿Y él? No sé qué hace aquí sentado al lado. No, dime idea. A él no lo atacas. Bueno, escúchame lo que te voy a decir. Me vino la chilitis aguditis.